Una empresa electrónica china ha conseguido copiar el iPhone 5, el próximo teléfono inteligente que sacará Apple, antes de que el gigante estadounidense lo presente en público gracias a las filtraciones que han circulado por internet de este nuevo modelo según el portal web PC Online. La firma, que ha tenido la idea, Woofor Electronics, ha confirmado al citado portal la producción del citado móvil, cuyo nombre también reflejaría la procedencia de su diseño, el Woofone i5. En apariencia, las diferencias entre ambos teléfonos radican tan solo en el símbolo de la carcasa trasera, que en el modelo chino en lugar de ser una manzana, es una avispa con alas desplegadas, según se aprecia la fotografía que han circulado del Woofone i5 por internet. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!